Recordad chicos que si queréis comprar monedas tenéis FIFA Coin abajo en la descripción La única página con sistema anti-baneo Recordad, si utilizáis el código CACHO 5% de descuento Tenéis todo lo necesario abajo en la descripción Bueno chicos, hoy tenemos en el canal un vídeo diferente Como estáis viendo tenemos Squad Battle Hace muchísimo tiempo que no tenemos vídeos sobre Squad Battle Pero la plantilla que tenemos el día de hoy no podíamos desaprovecharla Como veis, la plantilla destacada que tenemos esta semana es la plantilla de Mario Que como veis nos ha puesto aquí mandándonos callar a Mario No tenías una foto mejor para enviar, lamentable, lamentable O sea, en un juego donde te van a ver, yo que sé, 40 millones de personas Tienes que poner una foto mandando callar, madre mía Se la ha subido, se la ha subido la fama chicos A ver, vamos a ver la plantilla que ha puesto Mario Que como veis tiene a De Gea Tots Tiene a Valencia, tiene a Bayley, tiene a Ramos Tots Tiene a Marcelo Totti Y luego en el medio del campo tiene a Lukita Modric Totti Tiene a Kaká fin de una era, tiene a Gullit Y arriba obviamente tiene a Ronaldo Nazario Tiene a Cristiano Totti Y tenemos a Messi Totti de media 98 Las cosas como son ahora mismo el equipo no tiene química Yo creo que Mario lleva ya unos cuantos añitos jugando al FIFA Así que si hubieras puesto a Kaká de medio centro ofensivo A Gullit tocando con Bayley y Valencia Y a Modric en el otro lado Yo creo que la química la hubieras conseguido Pero no sé, si quieres te doy un día unas clases de química Bueno, como os digo chicos Vamos a jugar con nuestra plantilla Vamos a jugar en modo extremo Os voy a enseñar la plantilla que voy a utilizar yo Para este vídeo Que como veis es mi mejor plantilla Es la plantilla de los iconos Con Jordi Alba de lateral izquierdo Y Mohamed Salah de extremo derecho Actualmente no tengo a Cristiano Ni tengo a Abel que era de los jugadores que tenía en esta plantilla Porque estoy esperando a ver si compro los Totti de la Liga Santander Así que nada, una cosita más Antes de comenzar con el vídeo chicos Han puesto en FIFA Jadpot sobres de Totti garantizado de la Liga Así que vamos a abrir unos cuantos Ya sabéis chicos que FIFA Jadpot es la web Donde abrimos los sobres virtuales Y las monedas no las podemos pasar De una manera segura a nuestra cuenta de FIFA 18 Si queréis comprar estos sobres es muy sencillito Tenéis que ir aquí donde pone Voy FJ Points Compráis la cantidad Imaginaros que queréis comprar 4000 FJ Points Le dais aquí Y automáticamente os dirá que paguéis O bien por G2 API O bien por Skrill Una vez que tenemos ya los FJ Points Nos vamos a abrir los sobres Como veis tenemos un montón de sobres Pero los que vamos a abrir en el día de hoy Son los de Totti garantizado de la Liga Venga vamos con el primer sobrecito A ver si tenemos suerte Viene un Totti por sobre Y en este primer sobre como veis nos ha tocado parejo A ver cuantas monedas en total Han sido 203.000 monedas Y el sobre cuesta 260.000 Como veis en este no hemos tenido ganancia Vamos a abrir el siguiente Siguiente sobrecito Rodrigo Bueno este Si no hemos tenido ganancia Nos vamos a quedar muy pero que muy cerquita Como veis 210.000 266.000 Hemos sacado El sobre vale 260 O sea hemos tenido ganancia Aunque sea por 6.000 moneditas Venga continuamos Vamos a por el tercer sobre A ver si nos toca uno de los tochos Uy Diego Godín Ojo Diego Godín Pensaba yo que era más caro Solo 178.000 monedas 250.000 Aquí tampoco hemos tenido ganancia Pero bueno Hemos tenido pérdidas solo de 10.000 Vamos a por el siguiente A ver si sacamos alguno tocho Saúl Vale aquí hay ganancia Seguro Saúl que tiene un precio Muy pero que muy bueno Está muy chetado 273.000 Como veis también hemos tenido ganancia No por mucho Pero ganancia hay A ver si sacamos uno de los top Uno de los buenos Daniel Alves Bernardo Silva Joao Mutiño Benatia Blin Y Sergio Ramos Ahora si Ahora si que hemos tenido profit Profit 717.000 monedas Este Sergio Ramos Como veis el sobre vale 260.000 Obviamente los que hemos perdido Hemos perdido poquito Y aquí hemos ganado bastante Vamos a continuar Vamos a continuar A ver si sacamos algún otro tocho Un Ronaldo Un Messi Bueno Jordi Alba No está nada mal tampoco 313.000 monedas O sea hemos sacado en total 364.000 monedas También más de 100.000 monedas De ganancia En este sobre Y nos quedan para unos cuantos todavía A ver Un Suárez Un Griezmann A ver Este Saúl otra vez 281.000 También tenemos ganancia Y aquí era uno de los pepinos Sergio Ramos está bien Pero quiero uno más tocho Morata Daniel Alves Joao Mario Villa Aspas Aspas vale 217 Este hemos tenido pérdidas No está mal el sobre Pero pérdidas hay Y venga Últimos sobres ¡Uh! Antoine Antoine Griezmann Un millón de monedas Un millón 46.000 En este sobre O sea Una auténtica Aburrada El mejor sobre que hemos abierto Y nos quedan Creo que para abrir Dos sobres más Le abrimos los dos últimos A ver los dos últimos Que nos tocan A ver cuál es el azulito Saúl Hemos tenido ganancia otra vez 291.000 monedas Y en el último sobre A ver si despedimos con uno tocho Mira uno tocho para terminar Uno tocho para terminar Y... Aspas otra vez Como veis 200.000 moneditas Bueno Pues hemos abierto Como 50.000 FJ Y hemos sacado 4 millones de monedas La verdad No está nada mal chicos Y nada Vamos a volver al FIFA Ya sabéis que tenéis FIFA Jackpot Abajo en la descripción Por si queréis comprar vuestros sobres Y vamos a derrotar a la plantilla De DJ Mario Venga Vamos a por ello chicos Ya os digo que va a ser La primera vez que juego En extremo No he jugado nunca O sea No sé el nivel Posiblemente Me acaben dando un baño Y como digo Voy a utilizar Esta plantilla Vamos a por ello Y a ver Mira yo esta camiseta Y esta camiseta de Mario Esta camiseta blanca Que es la nueva del año que viene Del Real Madrid O es una clásica Esta no está en el juego Aquí en favor Cuidado que esta puede ser La filtración de la camiseta Del año que viene Del Real Madrid Ahí está Tenemos la plantilla de DJ Mario 92 de valoración 81 de química O sea Auténtico equipazo Es que es verdad Que no están bien colocados Los jugadores Si estuvieran bien Tendrían 100 de química Y venga Por favor Que no me meta muchos Vámonos Vámonos a Neti Para Minazario Madre mía Ese Bailey Ese Bailey Tiene media 95 Por lo menos Cuidado eh Cuidado que viene él ahora Cuidado con Gullit Cuidado con Gullit Dentro del área Se frena Aguántale Uf Sácala Pero por favor Pero por favor ¿Quién ha sido? Jordi Alba ha sido En serio Jordi Alba ha hecho eso Minuto 10 de partido Empezamos perdiendo Contra la Plantilla de De DJ Mario Por cierto La camiseta Yo creo que es De cuando jugaba Ronaldo Nazario Aquella camiseta Que no tenía publicidad Del Madrid Pues esa es la que creo Que es la que tiene puesta Pues nada Empezamos perdiendo gol De Ricardo Cacá Es que no hay nadie Es que no tengo huecos Madre mía Que presión de Pitbull Toma Ronaldinho Venga Es que está ahí Con una presión En plan Pitbull Que no tengo huecos Y a punto estuvo A sorprender Ronaldinho Cuidado que la sube La sube el equipo De Mario Ronaldo Cuidado con Nazario Cuidado Se la da a Cristiano Gullit Cuidado con Gullit Messi Que no pegue Que no pegue Que no pegue Es que luego encima Pega Y la pone en la escuadra Pues que hacemos ahí 2 a 0 Minuto 29 Que feo Pinta esto Pinta muy feo Porque ya habéis visto Que la única ocasión Que he tenido yo Ha sido con Ronaldinho En un disparo lejano Y es que no me deja acercarme Todavía No estoy preparado Para el modo extremo Bien Vamos Salah Con Ronaldo Venga Ronaldo Ronaldo Y la para de Gea Es que no puedo acercarme Chicos Tengo que tirar del tiro Desde lejos Y a minuto 42 Vamos a ver si podemos Recortar diferencias Buen balón Oh No lo han sacado Vamos Hay que acabar esto Hay que acabar esto Por la buena Zanetti Oh Las manos de Gea Que fácil Capitado Y encima Tengo que cambiar A Gullit Es que la plantilla De Mario Es una cerdad Me ha lesionado A Gullit Pues nada A quien meto ahora Ah que no tengo Ni a Erisen Para Ricardo Que acá meto O a quien meto O al Kun Le vamos a meter Al Kun Agüero Le meto de delantero Y nada Retraso a A Salah De medio centro Se acabó chicos Se acaba la primera parte 2 a 0 abajo O sea el partido Está muy pero que muy complicado Como veis Nosotros 3 tiros 1 a puerta El equipo de Mario 4 tiros 3 a puerta A las cosas como son Ha tirado 2 tiros Por así decirlo Random Uno de Messi Que ha ido a la escuadra Y luego Un mal rechace De Jordi Alba Que la ha encontrado Y que acá Y que acá Esa Pues obviamente No nos la perdona 2 a 0 Y venga Vamos a ver si en la segunda parte Damos una mejor imagen Cuidado Cuidado Marcelo Nazario Nazario para Marcelo Marcelo Y el tercero Me está pintando la cara Es que me están pintando la cara Es que no se me ocurría a mi otro día Que probar el modo extremo Que contra la plantilla de Digimario Pues nada 3 a 0 Todo lo que llega chicos Va para adentro Y encima me ha lesionado también a Ronaldinho Encima me ha lesionado también a Ronaldinho Que feo eh Vaya equipo agresivo que tiene Mario Vaya equipo más agresivo Venga el golito de la honra al menos El golito de la honra Y no se va al palo encima Encima se va al palo DJ Palos Se ha cambiado de bando No puede ser Bien Henry Vamos Salah Vamos Mohamed Oye vaya entrada Vaya entrada Vaya equipo Esto quien lo entrena Esto quien lo entrena El entrenador de Holanda Con la final del mundial Contra España O quien Nada más que palos Madre mía eh Los tiene Bien enseñado Mario Me ha cambiado ahora Messi Meta a Lozano Si me la juego directa Le falta A ver Lanzamiento de falta Van der Sar El que mejor la pegue Vea Radinho Le voy a pegar directa Está lesionado Me la ha lesionado también antes Y la para De Gea Y la para De Gea Hay que acabarla Vamos Ronaldinho Otra las manos de De Gea Nada Que no nos vamos No vamos a marcar chicos Imposible Cuidado eh Cuidado que quiere más Cuidado Ulit Cuidado con Ulit Claro El suyo nos ha lesionado El suyo nos ha lesionado Y claro El suyo marca Cuatro a cero Que meneo Que meneo Me están dando chicos Cuatro a cero Es que me los está marcando Ahí casi sin querer Venga va Vamos Ronaldo Joder Que parada Joder Con su De Gea La virgen Que parada Nada Es que no podemos Es que encima Hemos tenido ocasiones buenas Y su portero Es que la ha salvado Y verás tú ahora la contra Verás la contra Pues patadón Nada He tocado balón Claro Claro que sí Nada El Bailey Bailey es icono Icono Prime Y ahora sí Ahí va Lozano No mal que ha hecho el Canelo Ahí Fuera Nada eh Pero es que Todo balón es para él Bien Salah Es que se lo lleva todo Es que se lo lleva todo Venga va Última de partido El golito de la honra Por lo menos Vamos Nazario Vamos Nazario Es que me coge Valencia Es que es tristísimo Vea Nazario Es que hace De Gea Pim Ya está Madre mía Que meneo No Espérate que me mete uno más todavía Se acabó Se acabó Madre mía Madre mía Que paliza 4 a 0 No estoy preparado todavía Para el modo extremo Es que no podía hacer nada Mis tiros han sido prácticamente tiros lejanos Como veis 9 tiros 3 a puerta La plantilla de Mario 11 tiros 8 a puerta Al menos chicos Lo hemos intentado Lo hemos pasado bien Como digo siempre Espero que os haya gustado el vídeo Que dejéis ahí un buen me gusta Que os suscribáis Y recordad que mañana Directo Con 200 sobres De la liga garantizado Así que a las 7 de la tarde hora española Os espero a todos Nos vemos chicos Chao Si juega cacho partidazo Si juega plaz de mazo El FIFA no está de paso La suerte es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican Para la FUT Champions Colega No hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido Aquí es como tirar del cable Que no vale